Su juguete favorito. Mira cómo está, mira, mira cómo está. A ver, a ver si ya prendió. Vamos a ponerlo en el suelo y... ¡Bruno, el pato! ¡Ay, le encanta tu pato! ¡Bruno, Bruno! ¡Bruno! No, pero no se te cae. A ver, 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 a ver. Es su juguete favorito. ¡Eh, ya logramos por mí! ¡Ay, ya logramos por mí! Bueno, bienvenidos a las venciras más grandes del mundo. ¡No, echa la primera a la pantalla, por favor! Santa Ana vendió Texas a Estados Unidos. Es cierto que Coraje desde la primaria no lo dijeron. Así es, dicen que es un traidor a la patria, pero es una mentira. ¿Qué? ¡Mentira! Fíjate, Texas se independizó de México en 1836. Tuvieron un conflicto ahí que incluso fue hasta por un cañón, porque había una parte en Texas, muy cercana a Houston, donde había muchos asaltos. Entonces esas personas fueron con el gobierno de Santana a decirle, oigan, ayúdenos. Y entonces nada más les dieron un cañón. Y con ese cañón se regresaron a esa parte de Estados Unidos y con ese cañón se empezaron a defender. Y después cuando ellos se empezaron a independizar, dijeron, no, pues vamos a decirles que no se independicen. Y pues no pudieron, porque con todo el cañón se defendieron. Se independiza Texas y luego se une a Estados Unidos. Cantidad de dinero recibido por Texas, cero dólares. Eso está muy mal. Sí, bueno, muy mal, pero así fue. Pero no tuvo nada que ver con Santana entonces. Texas no. ¡Wow! Texas no. Otra parte de México sí fue vendida, pero fue vendida a la fuerza. ¡Ay, qué fuerte! Los sometieron 15 millones de dólares, pero bueno, esa es otra historia. Siguiente, por favor. Los restos de los niños héroes descansan en su monumento, ¿sí es cierto? Debo decirlo, y la verdad los niños héroes son de esos personajes de la historia que me encantan. Claro. Juan Escutia sobre todo, pero dicen que es mentira. ¿Cómo crees? ¿Y entonces? Pues el mito nace cuando el presidente Harry Truman de Estados Unidos visita nuestro país, para conmemorar la batalla entre Estados Unidos y México. Entonces, el presidente de aquella época, Miguel Alemán, decidió, eso dicen, ¿eh? Le echan la culpa a él. Ajá. Y si no fue él, al menos como una estrategia para enaltecer el patriotismo. Ok. Dijan, no, pues vamos a encontrar a los restos. Nos dicen que en las faldas de lo que es el cacheputebeck se encontraron esos restos, pero que nunca se comprobó que fueran los niños héroes. Ah, ok. Entonces, ¿no es seguro? Entonces, prácticamente que no. Ay, Dios mío. Qué tristeza. Pero a mí me gustan los niños héroes y quiero ir a ellos. Sí. Siguiente, por favor. La siguiente dice así. Se llamaba Pancho Villa. Claro que sí, Pancho Villa. Mira, mentira. Ya sabemos que se llamaba Doroteo Arango. Sí. Pues también es mentira. ¿Qué? El nombre completo de Pancho Villa no era Doroteo Arango nada más. Era José Doroteo Arango Arámbula. ¡Ándale! O sea, que igual está con la chule. Con la chule, de seguro. Linaje. Ahora, ¿por qué se puso Pancho Villa? Porque dicen que cuando era adolescente mató a una persona que había abusado sexualmente de una de sus familias, de un familiar de él. Y entonces lo mató y decidió escapar para que no lo apresaran. Y ya escapando, se colocó el nombre de Pancho Villa. Villa porque es el apellido que realmente le hubiera correspondido si lo hubieran reconocido. Así es. Hay muchas cosas en la historia. José Doroteo Arango Arámbula. Nunca se va a ayudar. Siempre aprendo muchísimo aquí, Sergio. Sí, aprendemos. Y Brunito sigue jugando. Muy bien. Brunito, muy bien, Brunito. No suelta ese pato. ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría!